No, no, esto no tiene gas y azúcar, ¿eh? Shhh... Shhh... Paddy cake, paddy cake, paddy cake, hey! Jajaja i eh hey ¡No quiero jugar! ¡No te quieres, viejo! ¡Dale, dale! ¡Tú con tu locura! ¡Posa, te quiero jugar! ¡Nadie quieren de playa! No, no... ¡Nadie me quieren! ¡Nadie me quieren! ¡Nadie estoy contando albata! Gracias por ver el video. 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 ¡Punch me in the face! 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 ¡Suscríbete al canal!